Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Esta es la alineación de hoy. Esta es mi pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores, para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Esas no se perdó! ¡Prueba el disparo! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Gran inicio de partido, ¿eh? Han buscado el gol desde el pitido inicial y se lo merecen. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Balón atrás! Ese marcaje lo obligó a retrasar. ¡Balón arriba! ¡Con oportunidad de debate! ¡Han generado una gran ocasión! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. ¡Esta! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Puede llegar bien a la ocasión! ¡Una muy buena parada! Como lo ha blocado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡La manda arriba! ¡Arriba! No ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia. Le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Desde ahí pueden llegar arriba. Consigue imponer su físico. ¡Y le pega duro! ¡Y el balón adentro! ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡Una precisión de Girugano! Hasta dos cuartos de los puntos había ayudado Tita para interpretar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. Dos precisión y un disparo impecable. Saque de centro con empate. ¡Y vuelta a empezar! Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Busca una buena jugada. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Está en el área. Retrasa el balón para volver a empezar. Logra despejarla. Se trastabilla. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Balón largo del portero. Y mete el balón justo por el centro. ¡Lo intenta! Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Se hace con ella. Una primera parte muy entretenida. Con alternativas en los dos equipos. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. Se han volcado en esta primera mitad. Fueron a por todas. Superaron la adversidad del marcador en contra. Y al final lograron la igualada. Un partido muy igualado durante esta primera mitad. Vamos a ver qué cambian los técnicos en el descanso. Para deshacer el empate que tenemos ahora mismo en el marcador. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. Un despeje providencial. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y vuelven a tener la posesión. Hace falta una jugada de tiralíneas. El portero se hace con la pelota. Una lección de juego combinativo. El guardameta la manda lejos. Esto huele a contraataque. Y la juegan hacia atrás. Prepara el disparo. Ha amarrado una clara ocasión. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. En la presión les ha podido. Hay cambio por parte de los dos equipos. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina. Así que cambio, lógico. Ese balón no va a llegar a su destino. Ahí está. Para recuperarla. Y la aneja. Vuelven a recuperarla. ¿Podrá superar la línea defensiva? Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Prueba el disparo. ¡Oh, vaya golazo! ¡Ese gol puede darles la victoria! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y detalle. Contrago se corta. ¡Han conseguido ponerse en cabeza! ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? ¡Consigue salir! ¡Qué tira! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Apenas queda tiempo de reacción! ¡Y deja el partido casi canjado! ¡La afición enloquece en la grada! ¡Una definición de crack! ¡Y se viene un cambio de jugadores! El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba entender el ritmo. Necesita el equipo de piernas descansadas. ¡Entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado! ¡Menudo repertorio tiene este gol! ¡Golpea el balón! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Y ese gol se eleva la ventaja en el marcador! ¿Qué se puede decir ante eso? ¡No! ¡El árbitro pita al final del partido! ¡Y la multitud lo celebra! ¡Ha sido un partido muy entretenido! ¡Con mucha acción en cada una de las porterías! ¡Lástima!